Pelota al frente, acá me puede callar el Chucky, a un lado, brazo largo para el Chucky, estas son las del Chucky, sale el arquero, alcanzó a tocarla, y dice el portero, ni lo toque, que dice el árbitro señor, estroce el expulsado, va a cobrar Irving Lozano, la última, y nos vamos, arriba la pelota, el remate, gol! Un equipo de fútbol, 40 años, ven el balón arriba, y rápido le roban la pelota, buena para el Chucky, aquí está Muñeco Diabólico, centro cabezazo, de Luz de Jong, otra vez la fórmula, 11-9, 11-9, 11-9, el Chucky con un gran partido, este que recibe la pelota, y que va para adelante, con permiso, Allá va el Muñeco Diabólico, tiró al poste!